Invito a la hermana Luz Adriana Naranjo y el hermano Diego Gutiérrez Ahí tienen ustedes a Mateo, mire Hágase por aquí hermano, que la iglesia lo pueda ver Vamos a presentar a este niño al Señor Dice acá Iglesia Pentecostal, Unida de Colombia, Medellín, Antioquia, registro de presentación de niños Mi nombre es Mateo Gutiérrez Naranjo Nací el día 30 de marzo del 2012 Mi peso al nacer fue 2.950 kilogramos Mi talla fue 50 centímetros Y nací en la clínica del Sagrado Corazón El diagnóstico del médico al nacer fue saludable Mi mami se llama Luz Adriana Naranjo y mi papi se llama Diego Gutiérrez Lo que más me gusta hacer es comer y dormir Y mi lugar de residencia es Belén San Bernardo El pastor que me presentará ante el Señor Jesús y su iglesia Es nuestro pastor, el hermano Orbey Hermida Gloria al Señor Yo invito a nuestro pastor, al hermano Orbey Para que él venga y presente a este niño ante el Señor Señor Jesús Tu palabra santa dice Así bendeciréis a los hijos Diciéndoles Jehová te bendiga, Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y ponga en ti paz Y dice, pondrán mi nombre sobre los hijos Y yo los bendeciré Bendecimos este hijo Señor de los hermanos En tu nombre santo Guarda sus pies Para que no se apresuren a correr al mal Guarda sus manos Que no empuñen armas sanguinarias Ni violentas contra nadie Guarda su corazón Para que no albergue odios Ni rencores Guarda su mente Para que no albergue pensamientos de necedad Delante de ti Amado Dios Lo consagramos Y deseamos Toda bendición Para este hogar Que su padre y su madre Puedan dar el ejemplo Digno para que este niño Pueda ser criado En una dirección correcta En el nombre de Jesús Así sea Amén Amén Gloria al Señor Amén 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 Amén